Los diamantes desde hace un buen tiempo ya no son usados simplemente como piedras preciosas en joyería, sino que también son un material clave en la guerra tecnológica entre potencias rivales. Pero por si esto fuera poco, sepan que los diamantes se acaban de sumar como elemento clave en una carrera armamentística de última generación. Y es ahí donde los diamantes pueden perder su apodo de piedra preciosa. Pero vayamos por parte. Hace más de 3.000 años los diamantes ya eran conocidos por nuestros ancestros que lo usaban al igual que en la actualidad como adornos en joyería. Pero desde hace un buen tiempo los diamantes dejaron de usarse simplemente como piedra preciosa, ya que por sus características únicas pueden usarse en distintas áreas tecnológicas e industriales, como para pulir rocas de alta dureza y materiales pétreos. También se utilizan para proporcionar recubrimientos duraderos para diversos equipos industriales, como máquinas, herramientas y perforadoras de minería, así como en equipos médicos para odontología, cirugía y dispositivos ópticos. El nombre diamante deriva del griego antiguo y significa irrompible. Y efectivamente el diamante tiene la más alta dureza y conductividad térmica de todos los materiales conocidos por el ser humano. Por eso los científicos cada vez descubren nuevas áreas donde los diamantes pueden ser utilizados. Y China ya los usa activamente en dos nuevas áreas, para la fabricación de semiconductores más avanzados, así como para la fabricación de armamentos de última generación. Y es aquí donde el asunto se pone interesante. Recordemos que un semiconductor es todo aquel material empleado en electrónica que, dependiendo de las circunstancias, temperatura, presión, radiación y campos magnéticos, puede actuar por un lado como conductor, permitiendo el paso de la corriente, o como aislante, impidiendo el paso de la misma. Como bien ya saben, entre las propiedades del diamante destaca la dureza, ideal para dispositivos eléctricos y dispositivos que funcionan en entornos extremos. En realidad no es una idea nueva. Se ha hablado de las aplicaciones de los diamantes en los semiconductores desde inicios de los años 2000, aunque el uso práctico del diamante se ha visto limitado por los desafíos de la producción en masa. Puede ser que este tema de momento le suene a chino, pero a medida que sigamos avanzando entenderán la importancia y las implicaciones de todo esto, porque las nuevas tecnologías tienen como objetivo producir diamantes sintéticos de alta pureza, que se conviertan en excelentes semiconductores. Los diamantes sintéticos creados en laboratorios imitan las propiedades ópticas y físicas de los diamantes naturales, y presentan la misma estructura de red cristalina. Según los expertos, los diamantes pueden producirse en un laboratorio en unas semanas a un coste menor y con mayor sostenibilidad medioambiental que los que se extraen, lo que los convierte en un sustituto factible y significativo de los diamantes naturales. El tamaño del mercado de los diamantes sintéticos ha crecido considerablemente. En el último año su mercado aumentó en más de mil millones de dólares, lo que lo convierte en un mercado atractivo para los países que invierten en investigación tecnológica y desarrollo. Los diamantes sintéticos están siendo indispensables para fabricar productos electrónicos más pequeños y potentes, particularmente en aplicaciones de dispositivos de energía y radiofrecuencia. Varios países están trabajando a contrarreloj en diamantes artificiales, y el que llegue primero gana el premio. Y si bien Japón y Estados Unidos llevaban la delantera, parece ser que China ha empezado a pisarles los pies. Soy Gabriel Bulgakov y en este video volveremos a hablar de importantes avances tecnológicos en los que China, pese a las sanciones y bloqueos estadounidenses, ya está a la vanguardia, aplicando diamantes en diversos ámbitos como el espacial y la guerra electrónica. Hoy les ofreceremos datos de impacto sobre la elaboración de chips cubiertos con diamante, un campo que permitirá enormes avances en el futuro y que puede ayudar a cambiar diversos ámbitos como el transporte, el militar, la comunicación o las computadoras cuánticas. No parpadeen porque hemos investigado mucho para ofrecerles un material que no verán en las noticias y que será clave en el futuro. Sin más introducción, empecemos. Conocido por su dureza y brillo incomparables, las propiedades del diamante como semiconductor abren un mundo de posibilidades para la próxima generación de componentes electrónicos. El diamante tiene propiedades únicas, incluidas una alta conductividad térmica y propiedades de aislamiento eléctrico que lo hacen atractivo para aplicaciones específicas de dispositivos electrónicos, particularmente en entornos de alta potencia y alta temperatura. Sepan que el dominio de China en la industria mundial de los diamantes representa el 95% de la producción y permite una influencia significativa de China en la incorporación de diamantes a la tecnología de semiconductores. El abaratamiento del precio de los diamantes cultivados en laboratorio ha llenado el camino para su uso extensivo en la industria de los chips y es aquí donde aparentemente China está tomando la delantera porque China no solo produce esta estratégica materia prima, sino que también le implementan las nuevas tecnologías. Investigadores chinos han logrado un avance innovador en la fabricación de semiconductores utilizando diamantes. Esta investigación tiene el potencial de mejorar significativamente las armas electromagnéticas, los radares y los dispositivos de comunicación de alta potencia que son fundamentales para la modernización de los sistemas de ataque y de defensa. Estos avances científicos, entre otras cosas, también permiten cultivar semiconductores de nitruro de galio sobre un sustrato de diamante, lo que da como resultado un aumento del 30% en la densidad de potencia en comparación con los productos existentes. Suena chino, pero ya lo iremos entendiendo. Un equipo científico chino dirigido por Wang Jingmin publicó sus hallazgos en un artículo en la revista académica china Semiconductor Technology, donde se detalla el rendimiento superior de los semiconductores con diamantes. Los chinos afirman que otras naciones todavía están lidiando con esta tecnología en el laboratorio, mientras que ellos ya han solucionado los problemas en la línea de producción. Esto sería un gran logro para la industria china de semiconductores, si tenemos en cuenta las sanciones y bloqueos a los que los chinos se han visto afectados por parte de Estados Unidos y sus socios occidentales, que prohibieron a sus empresas vender chips avanzados a empresas chinas, sean estas privadas o gubernamentales. Cosas de libre comercio a como las entiende el tío Sam. Chips de diamante, sus ventajas y contratiempos La utilización de diamantes en chips semiconductores aporta capacidades mejoradas en ancho de banda de comunicación, alcance de radar y su presión electromagnética, lo que podría proporcionar al ejército chino una ventaja decisiva ante sus rivales estratégicos. Como dije anteriormente, investigadores chinos lograron crear semiconductores de nitruro de galio con sustrato de diamante que tienen una potencia 30% superior a cualquier producto existente. Y es que el nitruro de galio permite, por ejemplo, desarrollar una nueva generación de radares más pequeños y más potentes que sus predecesores. En ese sentido, sepan que con estas nuevas arquitecturas de semiconductores se podrían fabricar drones o aviones de combate con radares y capacidades de detección mucho más potentes. Eso significa que estos aparatos aéreos tendrán mayor autonomía y alcance, lo que permitirá que el drone o el avión perciban con mucha más precisión el mundo que los rodea, permitiéndoles encontrar objetivos o evadir amenazas más fácilmente. Y esto es algo que todos los ejércitos modernos del mundo están buscando y China, al parecer, va por el camino correcto hacia su objetivo para malestar de los Estados Unidos de América. Sin embargo, los desafíos de este nuevo tipo de semiconductores de los que hablamos hoy radican en la generación de calor durante el funcionamiento, lo que limita el rendimiento de los modernos dispositivos en donde se los quiere implementar. Y aunque se usan diamantes que, como dije, poseen la conductividad térmica más alta de la naturaleza, los científicos aún tienen problemas térmicos que resolver para que estos semiconductores funcionen sin sobrecalentamiento. Por otro lado, los diamantes no solo poseen la conductividad térmica más alta de la naturaleza, sino que también exhiben una excelente estabilidad física y química, lo que los hace adecuados para su uso en entornos extremos, como armas, dispositivos espaciales y equipos de última generación. Mientras que otras naciones también están logrando avances tecnológicos similares, la amplia capacidad de producción y la eficiencia de costos de China pueden representar una competencia formidable, que es lo que básicamente preocupa en Washington, donde la investigación y desarrollo les está saliendo muy costosos. Además, la inversión a largo plazo del gobierno chino en la industria de los diamantes artificiales ha llevado al establecimiento de bases de producción a gran escala con el potencial de triplicar la producción de diamantes si fuera necesario. Y recuerdo que China controla el 95% de la producción de diamantes sintéticos. Este evidente dominio de China tiene el potencial no solo de reforzar la confianza de China en la guerra electrónica, sino también de reforzar sus ventajas en las industrias de alta tecnología, particularmente en las comunicaciones. Además, los diamantes que algunos denominan el semiconductor definitivo tienen un enorme potencial de aplicación en campos emergentes como los procesadores de próxima generación y las computadoras cuánticas. Y es aquí donde el asunto se pone aún más interesante. Investigadores militares estadounidenses llevan tiempo pidiendo a la industria armamentista de la nación que encuentre nuevas formas de fabricar sustratos de diamante monocristalino aptos para dispositivos de radiofrecuencia y electrónica que deben además funcionar en condiciones ambientales adversas. No en vano, funcionarios de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa de Estados Unidos, más conocida como DARPA, anunciaron a finales del año pasado un nuevo tipo de semiconductor a partir de sustratos de diamante creado por ellos. Mientras que la empresa de armamento Raytion está buscando también a partir de estas nuevas tecnologías llevar las aplicaciones de comunicaciones de radiofrecuencia y radares de alta potencia al nivel táctico. Sin embargo, las tecnologías de fabricación de semiconductores de este tipo siguen siendo, como ya dije, un gran desafío en el que Estados Unidos, Japón y China dedican grandes esfuerzos. En estos momentos, los chinos están cultivando diamantes directamente en nitruro de galio, superando efectivamente una barrera formidable en el diseño de semiconductores que es la disipación del calor. Este avance chino permite la producción de dispositivos que cuentan con alta potencia, alta frecuencia y consumo de energía ultra bajo, impulsando a China a la cabeza en esta carrera tecnológica. Y es que no se puede subestimar la importancia de este logro chino de ninguna manera, y más cuando asistimos a un esfuerzo enorme de Estados Unidos y sus socios por evitar que China cuente con los chips más avanzados del mundo. La aplicación de diamante, el material con la mayor conductividad térmica conocida, aborda la cuestión crítica de la generación de calor en dispositivos de nitruro de galio. Esto permite una disipación de calor más eficiente, logrando que estos dispositivos funcionen más cerca de su máximo potencial de eficiencia. En el ámbito de alto riesgo de la guerra electrónica, donde la capacidad de interferir o engañar a los sistemas de radar y comunicación enemigos, puede determinar el resultado de un conflicto, esta ventaja tecnológica es invaluable. Si bien el avance de China en dispositivos semiconductores mejorados con diamantes es un éxito técnico, este avance tiene también grandes implicaciones geoestratégicas, pues no solo significa un salto en las capacidades de guerra electrónica, sino que también refleja la creciente destreza de China en aplicaciones militares de alta tecnología, que es un ámbito tradicionalmente dominado por Estados Unidos y sus aliados. El surgimiento de China en este campo señala un cambio en el equilibrio de la superioridad tecnológica mundial, tanto para el uso industrial y comercial como para el uso militar, y es eso lo que más temen en los Estados Unidos de América. Y aunque existen preocupaciones en torno al desarrollo de semiconductores de diamantes capaces de aumentar la tensión en una carrera armamentística en la tecnología de guerra electrónica, no todo es guerra. Debido a sus propiedades únicas, se espera que los semiconductores de diamante se conviertan en componentes importantes en dispositivos para aplicación en varios campos, como en los satélites de comunicación, ya que los semiconductores de diamante ofrecen una solución potencial al ser compactos y capaces de soportar las frecuencias y salidas requeridas por los satélites de comunicaciones, lo que permite una amplificación de señal altamente eficiente. Estos semiconductores de diamantes también son resistentes al calor y a los rayos cósmicos, lo que permite un funcionamiento estable. Entre otros campos, los semiconductores de diamante podrían ser incalculablemente útiles en las plantas nucleares. Recordemos que el gran terremoto de Japón de marzo del 2011 y el tsunami resultante causaron daños masivos en la central nuclear de Fukushima, lo que provocó una fuga de material radioactivo. Debido a la exposición a la radiación, los sensores de toda la planta nuclear se deterioraron rápidamente y los equipos electrónicos fallaron, lo que obstaculizó los esfuerzos para evaluar y abordar la situación e impidió la descontaminación y el desmantelamiento necesario de la instalación. En respuesta a estos desafíos, la japonesa Okuma Diamond Device está logrando avances tecnológicos hacia el uso de semiconductores de diamante en el desmantelamiento nuclear. Los dispositivos semiconductores de diamante son capaces de funcionar a altas temperaturas de hasta 300 grados y en entornos de fuerte radiación, lo que los hace adecuados para su uso en condiciones difíciles, como en caso de un accidente en una central nuclear. Como ya explicamos en un video anterior, las computadoras cuánticas pueden realizar cálculos significativamente más rápidos que las computadoras convencionales, pero uno de los desafíos de las computadoras cuánticas es que es muy difícil controlar con precisión los bits cuánticos. Sin embargo, un grupo de investigadores japonés está trabajando para crear qubits fácilmente controlables utilizando diamantes. Si tienen éxito, la computación cuántica dará unos cuantos pasos de gigante. Como bien ustedes saben, desde hace varios años, el mundo anda preocupado por la contaminación de nuestro planeta y en el camino a la descarbonización es importante que los países cambien sus redes de energía. Para lograr el objetivo de la descarbonización, la búsqueda de semiconductores más eficientes y potentes se ha intensificado durante los últimos años y la industria energética ha puesto los ojos en los diamantes. El establecimiento de una red eléctrica que requiera alta corriente y alto voltaje es crucial para mejorar la eficiencia de aplicaciones como paneles solares y turbinas eólicas. Y aquí los diamantes podrían tener la clave. En este mundo tecnológico en el que vivimos, los semiconductores representan el corazón de la economía digital global moderna. Un industria que se espera que crezca hasta convertirse en una industria de 588 mil millones de dólares en el 2024 y que estimula indirectamente otros 7 billones de dólares en actividad económica global cada año. Las necesidades para los nuevos semiconductores pasan por una tecnología que no esté limitada valga la redundancia por limitaciones térmicas y China, al parecer, va adelante en la carrera por resolver los problemas térmicos. Además que China, recuerdo, controla el 95% de los diamantes del laboratorio. El país que tenga los semiconductores más sofisticados disfrutará también de la ventaja de ser el primero en la capacidad de desarrollar y fabricar los productos tecnológicos más innovadores. Como ven, una vez más el futuro no está en vender materias primas, sino en el desarrollo de tecnologías basadas en el conocimiento y la investigación. ¿Cuánto destinan en sus países a investigación, desarrollo e innovación? Háganmelo saber en los comentarios si es que encuentran el dato por ahí. Espero que les haya gustado el video de hoy. Comenten, discutan sanamente, pongan un like o un dislike. Un abrazo de paz y esperanza a todos. Hasta la próxima. ¡Gracias!